Te me vas, te me vas de la vida ¿Cómo van las arenas sondas? ¿Quién va? Sabe Dios si es mentira Sabe Dios si otra vez volverá Cuando vuelvas nuestro puerto tendrá rosas Estará en la primavera floreciendo para ti Cuando vuelvas hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Ay, cuando vuelvas Virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Reina de mi corazón Cuando vuelvas Arderán los peleteros Y una lluvia de lucero A tus pies se tenderá Ojalá que se hace Y una lluvia de lucero défí Amor, cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Amor, cuando vuelvas, arderán los bebeteros y una lluvia del cielo a tus pies se tenderá. Gracias. 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 Gracias.